¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero estén súper bien, ñaña, y hayan tenido un excelente mes. Espero me perdonen, la verdad, por tanta demora en el video, ya que pues tenía visitas en mi casa y no acostumbro a hacer videos cuando hay alguien, por evitar... no sé, porque soy penosa, en fin. Les comento que el día de hoy vamos a hacer esta bonita falda. Para esta falda se me fueron 3 metros de popelina estampada, la verdad, está preciosa, me encantó. Es nivel de dificultad 2, 2.5, es como para personas principiantes, la verdad, es muy sencilla la falda. En este video que vamos a ver, vamos a ver el patrón básico de falda. Yo generalmente no regalo los patrones porque la idea es que ustedes aprendan a hacer el patrón, no solo de esta falda, sino de todas las demás tallas, si ustedes aprendan a hacer buenas transformaciones. Bueno, así que en este video ustedes van a aprender a patronar esta falda, hacer el corte, el diseño y la confección, que la verdad está súper sencilla. Pero resulta que la clienta que sí los necesitaba súper rápido, entonces no alcancé a grabar todo el video en tamaño real. Así que pues me decidí hacerlo nuevamente en tamaño más pequeño. Y pues obviamente en versión miniatura no va a quedar tan bonito como en el tamaño real, donde tú puedes ver las caídas de la falda, las costuras, los detallitos, cositas así por el es. En todo caso yo les voy a dejar las dos para que ustedes vean el resultado, ¿listo? Así que no siendo más, entonces vamos a empezar con el video de hoy. Espero que les guste bastante, no olviden suscribirse. Vamos a empezar. Necesito el largo de falda que irá hasta la rodilla, desde la cintura hasta la rodilla, será 93. El largo de minifalda que será donde empiece la primera capa fruncida, que empieza a la altura de 37 centímetros. La primera capa me va a medir de largo, o sea, de arriba hacia abajo me va a medir 19 centímetros, con ancho, o sea, a lo que vamos a fruncir, 190 centímetros, que es lo que vamos a fruncir, ¿listo? La segunda capa va a ser de arriba hacia abajo, o sea, de largo, 21 centímetros y de ancho para fruncir, 220 centímetros. Y la tercera capa va a ser 32 centímetros. Para esto voy a usar mi escalímetro, mi regla a media escala. Voy a usar una hoja, voy a usar marcadores de colores para diferenciar, una regla, y por supuesto, esta reglita que es como para formar la distancia entre la altura de cadera y la cintura, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hacer el patrón base de falda. Lo que vamos a hacer, entonces, será tomar nuestras medidas, las medidas que le tomamos al cliente, que es contorno de cadera 5.26, contorno de 53.25, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hacer el largo total de la falda, que son 108 centímetros, ¿listo? ¿Listo? Entonces acá la tenemos. Prácticamente el patrón delantero y el posterior son prácticamente iguales, se hacen de la misma forma, aunque hay formas diferentes de hacer la costura. Ahora, si quieren aprender a hacer ese patrón con costura en la parte posterior, también lo podemos ver y podemos hacer una faldita de ese tipo, ¿listo? Entonces vamos a empezar colocando a este lado el contorno de cadera. El contorno de cadera de la cliente da 26 centímetros. Entonces voy a colocar hacia este lado los 26 centímetros. Y marco por acá 26 centímetros para asegurarme de que queda derechito, ¿listo? Ahorita vamos a marcar hacia abajo los 26 centímetros. Ahí me queda todo este ancho con el contorno de cadera. Ahora vamos a medir el largo de falda total, que son 108 centímetros. Entonces, este largo no quiere decir que mi falda va a quedar así, toda tupida, toda pegada, no. Sino simplemente me indica que se va a hacer el largo de la falda. Y ya vamos a hacer la distribución de las capas. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es pasar el contorno de cintura 23.25.25. Me da ahí. ¿Listo? Aquí lo he dejado marcado con un puntico. Ahorita vamos a mirar la altura de cadera. La altura de cadera de mi cliente es 21 centímetros. Entonces me paro aquí, justo aquí arribita, y marco 21 centímetros de altura de cadera que me da ahí. Entonces, acá ya tenemos la altura de cadera, entonces vamos a tomar nuestra reglita esta y vamos a hacer la curva desde la altura de cadera hasta la cintura. Procuremos no hacerla con la parte más curva de la regla, ya que cuando vayamos a juntar los lados, nos va a quedar como una bolsa a los lados de la falda horribles. Entonces, tratemos de hacerlos. Acá, en esta parte que es la altura de cadera, no nos vaya a quedar muy redondeado. Entonces, tratemos de colocarla de una manera semicurva, desde la altura de cadera hasta la cintura. Y lo cerramos. ¿Listo? Entonces, acá ya nos quedó cerrada nuestra falda. Ahorita lo que vamos a hacer es que en el posterior, como ahí tenemos nosotros colita, ¿verdad? Entonces tenemos que subirle un centímetro, y si tienen mucha cola, súbanle dos, para evitar que cuando nos vayamos a agachar, se nos vaya a ver algo. ¿Listo? Entonces yo le subiré un centímetro acá. Entonces coloco un puntico. Y ahorita lo que hacemos es, acá vamos a colocar la regla, la vamos a dividir entre dos. Colocamos un puntico. Ahí es donde, en la mitad de esto, en la mitad de nuestro patrón, de nuestra cintura, es donde iría la pinza. Pero como les dije, yo no voy a hacer pinza. Entonces, simplemente cojo mi regla semicurva, y desde donde subí un centímetro, hacia acá, voy a juntar. Y listo. Esto es solo con el fin de que esta parte de acá, nos cubra como esa parte de la cola cuando, por ejemplo, si nos vamos a agachar o algo así. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es medirnos desde la parte de arriba, o sea, desde acá, hasta abajo, vamos a medir 56 centímetros. Entonces nos paramos acá, 56 centímetros, que esa es la altura de la rodilla de mi clienta, o donde ella quiere que vaya la primera capa. ¿Listo? Y lo único que hacemos entonces es cuadrar esos 56 centímetros para tenerlos de guía. Bueno, ahí es donde irá como la segunda capa. Dejémoslo ahí, donde irá la rodilla. ¿Listo? Entonces, resulta que la primera capa la vamos a hacer a la altura de un largo de minifalda, que serían 37 centímetros. Entonces, nos paramos de aquí hacia abajo y vamos a medir 37 centímetros. Entonces, ahí. Ahí es donde va a ir pegada nuestra primera capa. 19 centímetros. 19 centímetros de arriba hacia abajo. ¿Listo? Con un vuelo, o para fruncir, de 190 centímetros. Esto lo vamos a fruncir, entonces esto va a quedar como fruncidito acá a la parte de arriba y a la parte de abajo. Va a quedar fruncidito. ¿Listo? A medida que vamos bajando, la falda se va a ir frunciendo más. ¿Cierto? Entonces, justo aquí vamos a pegar la otra capita del bolero y nos vamos a bajar 21 centímetros. Aquí irá nuestra segunda capa, que va a medir 21 centímetros por 220 centímetros para fruncir. ¿Listo? ¿Listo? Primera capa, segunda capa. Y ya la tercera capa es el excedente de nuestra falda, que debe ser mucho más larga. Entonces, la tercera capa va a ser de 32 centímetros por 250 centímetros para fruncir. ¿Listo? Entonces, acá ya nos queda distribuida nuestra falda. Este es el patrón posterior. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer una falda común y corriente, pues es la misma parte, solamente que vamos a distribuir las capas de forma diferente. O si ustedes la quieren mini falda, pues hasta acá, con el mismo patrón que hicimos en la parte de arriba. O si la quieren hasta la rodilla, con el mismo patrón, la única diferencia es que le vamos a alargar el largo de falda. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es que para el patrón delantero, lo único que vamos a hacer es subir un centímetro acá, pues porque debemos empatar con la parte posterior. Y acá, en la parte de aquí, vamos a bajar un centímetro. Esa es la única diferencia que hay en el patrón delantero con el posterior. Este es el patrón posterior. Lo único que hacemos es subir un centímetro acá y lo llevamos hasta la mitad del patrón o hasta la mitad de donde irá la pinza, que yo no dibujé porque no la necesito. Si esta parte no les queda clara, me lo dejan por favor en los comentarios para dedicarle un video especialmente a este patrón. Y la única diferencia que tenemos con el posterior y el delantero es que tenemos que bajar un centímetro en la parte de abajo y lo vamos a llevar desde aquí hasta aquí. Ahí nos queda el patrón delantero y el patrón posterior. Y listo, entonces ahorita vamos a pasar al cortado de las telas para empezar el armado de la falda. Esta falda es súper sencilla, súper, súper sencilla.